¿Qué son los consejos de consulta? El consejo de consulta es una expresión de la sociedad civil peruana residente en el exterior. Los consejos de consulta constituyen un espacio de diálogo y cooperación con las oficinas consulares para sumar esfuerzos a fin de contribuir y orientar en la solución de los problemas que enfrentan los con nacionales residentes en la correspondiente circunscripción consular. ¿Cuáles son los objetivos del consejo de consulta? Constituir un espacio de participación y cooperación con las oficinas consulares en el ámbito de los servicios consulares, administrativos, notariales, registrales y de protección de los con nacionales en el exterior. Facilitar el diálogo y comunicación entre los peruanos en el exterior y las oficinas consulares. Promover la cultura peruana, así como la positiva inserción de los con nacionales en el país de acogida. Fortalecer el vínculo entre los con nacionales residentes en las circunscripciones consulares. Potenciar la participación social de los peruanos inmigrantes y de las entidades que trabajan a favor de su integración. Desde la programación de Aires Peruanos, aquí en Santiago de Chile, les saluda Luis Belleza. Bueno, para presentarte a los consejos de consulta creados por la ley 29495, como expresión de la sociedad civil peruana, residente en el exterior. Es importante que la comunidad elija a los miembros de los consejos de consulta para que de modo conjunto con las oficinas consulares logren alcanzar una más eficiente gestión consular al servicio de los con nacionales. Los invito a votar este sábado 7 de septiembre a votar por nuestro consejo de consulta. Esto se va a realizar en el Colegio Providencial, ubicado en Manuel Mon 485. Esperemos todos, todos, estemos hacia una labor cívica en beneficio de la comunidad. Todos a votar ese día sábado por nuestro consejo de consulta para que nos vaya súper bien y poder tener nuestros consejeros más cercanos al consulado peruano. Para lograr muchos objetivos, muchos proyectos que poco a poco se van a dar a conocer. Bueno, ¡los esperamos!